Muy buenas a todos, señores, señoritas animales, y lo que haya por ahí, ya que estamos en otro vídeo de Far Cry 3, señores. Vamos a continuar, porque estamos ya en la mansión del Dr. Headhentrack, y vamos a ver qué nos dicen. Así que, a por todas. Guardando. ¿Es algo que te apetezca? A mí me gustan las rojas. Las moradas te ayudan a pasar los días grises. Entonces, todas son excelentes, la verdad. Las amarillas, no, no las tomes, seguramente te maten. La mezcla aún no está bien. Dicho esto, soy el Dr. Headhentrack, y aquí estoy, si estoy, claro. Yo soy Jason. Dennis me dijo que podrías ayudarme, que encontraste a uno de mis amigos. ¿Uno de tus amigos? Más tarde, voy a destilar una remesa. ¿Qué? Ah, ¿te referías a la chica? A Daisy. Ah, pero era Daisy. Pensaba que me estabas hablando en clave. ¿Dónde está? Pues está en mi casa, aquí. Yo creía que era Lisa Snow. Y resulta que es Daisy. Bueno, un momento, vamos a recoger los objetos que hay por aquí. Esto rápidamente. 29 dólares, se agradece. Ya sabéis que ahora tenemos más mochila, más cartera. Por lo tanto, podemos llevar más objetos y más dinero. Y eso es importante. Vital, brutal, tremendo, exquisito y apoteósico. Vale, esto no lo puedo coger. Supongo que es porque tengo la vida llena o algo. Bueno, señores, han llegado a casa los de... Están cambiando la bañera y han llegado a casa ahora mismo. Así que a lo mejor escuchéis el ruido. Espero que no. Pero no voy a gritar mucho. ¿Está ardiendo? Sí, por supuesto. Cuando la encontré, se había cortado en el brazo. Lo que por sí solo no es preocupante. Pero también... Atravesó un campo de... Anti-aris toxicaria. El árbol de lupas. Un látex muy venenoso. Llego administrándole antídoto... Cada hora. Me temo que puede necesitar otra dosis. Acabo de comprobar la caja. Está vacía. ¿Dónde puedo ir a por más? Tú trae un par de setas de la cueva y todo irá como la seda. En los acantilados del oeste. Búscalas. Gracias, doctor. Siento las prisas. No pasa nada. La chica debe vivir... Por los dos. Pues sí, amigo. Tienes toda... Uy, me has cerrado. Tienes toda la razón. Bueno, señores. El objetivo rápidamente lo vamos a marcar. Aquí está. El clip derecho no me va del todo bien aún. Pero vamos rápidamente hasta allí. Luego cogemos el ala delta. No os preocupéis. Os aseguro que luego lo cogeremos. Y ya digo que acaban de llegar a casa los que van a cambiar la bañera. Así que no voy a gritar mucho. Tampoco quiero que me estén escuchando y diciendo... Aquí alguien habla solo porque van a flipar. Así que... Es que como es en la habitación de al lado, por eso lo digo. Pero bueno, vamos a llegar. 170 metros. Luego cogemos el ala delta. Que ya sabéis que hay uno ahí. Aquí lo que siempre hay que coger... Siendo inteligente... Es esto... Hoja verde. Siempre hay que cogerlo. Estoy viendo que hay un objeto por aquí. Eh. Oigo un cerdo. Me gusta. Hombre, yo creo que... El negro este... Soy malísimo, tío. Menos mal. Bueno, al menos. Hemos gastado munición un poco tontamente. Pero... No pasa nada. En esta vida. Piel de jabalí. Mucho jabalí, eh. Eh. Vale, aquí está. Mechero gastado. Bueno, aquí hay jabalís, munición de pistola. Bueno, bueno, bueno. Eso se agradece. No están al oeste. No están al oeste. Está al norte, eh. Supongo. Genial. Se le olvidó decir que la cueva era submarina. ¡Tío, hay tiburones! Tenemos que encontrar una entrada a las cuevas, eh. ¿Hay algún tiburón cerca? Ahí hay uno. Está muy lejos. Rápido. Buah, señores. Esto es tremendo. Me encanta este juego por este tipo de situaciones. Esto es la hostia. No me digáis que no. Es indiscutible. Esto es la hostia. Vale. Esperemos. Bueno, eh, os quiero... Un salto de fe. Ay, 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 ay. Uf. ¿Os quiero comentar algo? No sé de dónde estoy yendo. Vale, hay que ir por aquí. En el radar tampoco veo nada. Por lo tanto, vamos a continuar. Os tengo que decir algo muy importante. Porque no me acordaba, pero hace poco lo leí y es cierto. En este juego, yo la hice, de hecho, cuando jugué a este juego hace tiempo. Eh, hay una misión que tiene música de fondo y es una música de Dabstead. Y por supuesto, eso tiene copyright y puede ser peligroso. Por lo tanto, os aviso ya, os voy anunciando ya, que esa misión la haré completamente silenciada. ¡Hostia! ¿Esto qué es? ¿Qué cojones? Dios. Vaya morado. Esto es nuevo. Que te dé un poco el agua, amigo. Te va a hacer falta, eh. Bueno, nuestro querido Jason está moradísimo. Hay que vigilar con eso. A mí me gustan las rojas. Sí, ¿y por qué? ¿Estás despierto? Bueno. No del todo. Hostia. Dios, ¿qué es esto? La jungla habla por medio del guerrero. La senda lleva al corazón de la jungla. Te ha llamado al estudio. El papel es mío. ¿Y qué pasa con el resto de nuestras vacaciones? Madre mía, el morado que lleva Jason Brody. Pensé que podríamos hablar esto como adultos. Lisa, estamos en Bangkok juntos y me vuelve loco lo hermosa que eres. ¿Queréis que os separe como hice con vuestros amigos? Le prometí a papá que cuidaría de vosotros dos. Rayleigh es tu hermano pequeño. Tú eres su ejemplo. Jota, vendrás a mi graduación de piloto el mes que viene, ¿no? Dios. Perdona, estoy ocupado. ¿Estás ocupado? ¿Estamos locos? Me cuesta pronunciar ese nombre. Ern Harth. ¿Hola? Coño, ¿qué ha pasado? Sí, sí, ya. Soy una máquina, pero el clíter es... Dios, qué misión más loca, ¿no? Explora... Ya está exploradísima. Tremendo, tío. Tremendísimo lo que acabamos de ver. Coño. Vamos a cogerlas. Esto ha sido brutalísimo, señores. Estoy flipando. Más que Jason. Estoy flipando más que Jason. A ver, yo lo digo. Cada vez que juego este juego me quedo flipando porque es una auténtica gozada, tío. Es la... La excitación monumental. 32 dólares encima. Madre mía. Oye. ¿Cuánto tiempo he estado ahí abajo? Punto de control. No lo sé, amigo, pero... ¡Hostia! Señores, a lo mejor habéis escuchado un pitido y es el metro. Bueno, el metro. Es el cercanías. Se llama. Para que me entendáis, pues he dicho metro. Bueno. Tengo la garganta tocada. Pero vaya misión más loca, ¿no? Jason, yo no sé qué te habrá pasado, pero desde que... Te has encontrado con esas setas que... Que ha cambiado tu vida. Bueno. Estamos cerquita. Tenemos que volver. Y ahora intentaremos utilizar el ala delta. Mi objetivo es... Ya digo, acabar esta misión. Perfecto. Muy bonito. Pero luego... Hay un campamento cerca que quiero hacer. Y por cierto... Creo... Que las plantas, las hojas estas... Vuelven a reaparecer durante... O sea, en un tiempo. Y eso es bueno, porque así pues vuelven a estar ahí. Ya estamos. Oh, Jason, qué agradable sorpresa. He preparado unas pirulas mientras estabas por ahí. Ah, sí, la chica ya está despierta. Pero tiene mucha fiebre. ¿Dónde andan las puñeteras? Ah, sí. Me las he acabado. Ya tengo las setas. Fabuloso. Dámelas. Necesito un par de minutos para preparar la medicina. Anda, ve a verla. El doctor también tiene lo suyo, eh. También está puesto de algo... Va... Va a lo suyo. El profesor. O sea, el doctor. Bueno, vamos a ir a verla. Daisy. Oh. ¿Cómo te sientes? ¿Conseguiste huir? Imagina cómo me siento. Ese doctor es muy peculiar. Oh, bueno. Es inofensivo. De hecho, es un encanto. Me trajo hasta aquí. Me escapé de la caravana. Luego acabé desmayándome. El doctor me salvó. Menos mal que has huido. Sí. Todo esto es una mierda. Jason, ¿qué pasa? Grant, Leanna. ¿Para? Daisy. No. De verdad, lo siento. ¿Qué pasa si me voy a hablar con el doctor sobre los demás? Sí. ¿Seguro? ¿Qué pasa si me voy a hablar con el doctor? Vete. Jason. Quien lo haya hecho. Quien haya matado a Grant. Merece morir. ¿Puedo hablar contigo? Claro, Odine. Quiero agradecerte que la salvaras. Solo era mi deber. Mi hermano y tres amigos míos siguen desaparecidos. Cuando los encuentre, ¿puedo traerlos aquí? Imposible. No puedo permitirme tener aquí rehenes de Vaz. Sus hombres me compran material all the time. Entonces este es el sitio más seguro. No se les ocurrirá buscarlos aquí. Es cierto, doctor. Puede traer aquí a los demás. Si no, morirán. Agnes. ¿Cómo voy a negarte nada? Claro que pueden quedarse. Voy a necesitar una dosis doble. Para tranquilizarme. Estaré bien. Espera aquí, ¿vale? Voy a encontrar a los demás. Tremendo. ¿Viste con tu amiga? Sí, sí. Está bien. Gracias, Dennis. Tú lo has hecho posible. No yo. Es tu victoria. ¿Dónde están los demás? ¿Hay algún modo de buscarlos? ¿Cualquier cosa que me ayude? Mira, Jason. Los piratas usan una antena parabólica en el Medusa para comunicarse. Podrías entrar en la sala de radio y escuchar la señal. ¿Qué es el Medusa? Un barco que embarrancó hace poco. Repleto de piratas. Hombre. Sigue la senda del guerrero, Jason. Entrena tu cuerpo y la mente lo seguirá. Con los Tatao lo conseguirás. Eso espero, amigo. Bueno. La llamada del Medusa. Siguiente misión. Ve al Medusa. Es un barco, ¿eh? Tiene muy buena pinta esa misión. Vale, a ver. Manual. Lo primero esto. Rápidamente. Personas. Doctor. Químico. Y uso el término en un sentido más amplio que un estadio de fútbol. Se gana la vida produciendo y vendiendo drogas en el mercado negro a piratas y corsarios por igual. Según los periódicos, abandonó Londres y se trasladó a Rook cuando Agnes, su hija de dos años, se cayó por la ventana del décimo piso en el que vivían. Agnes. Acaba de llamar a Daisy Agnes. A lo mejor se piensa que es su hija, ¿eh? Este hombre no está bien. Eso ya lo sabemos. Pero bueno, nos está ayudando. Hay que agradecérselo como sea. Caza. Mejora tu rendimiento cazando con estas jeringuillas. Mirad. Repelente de animales. Suero que repela a los animales impide que te ataquen. No funcionará con animales acuáticos. Pero esto puede ser interesantísimo. Lo que pasa es que no puedo crear porque debo tener lleno el kit. O sea que... Bueno, necesitamos piel de ciervo. Cuero de casuario. Piel de dingo. Piel de leopardo. Y luego pues... Otro jabalí me habría venido genial. De hecho están aquí cerca, ¿eh? Yo creo que vamos a intentar ir a por él. A ver, primero. Rifle de francotirador. M7 Predator. Lo puedo obtener. No hay accesorios disponibles para estas armas. Bueno, pues vale. El Predator tiene buena pinta, ¿eh? Y creo que es una de las armas exclusivas. No estoy seguro. Me lo puedo equipar. Hostia, es que esto sería la hostia, tío. Esto sería la hostia. Yo no digo nada, pero esto tiene muy buena pinta. Armas especiales. Reparación. Esto también puede venir muy bien. Armas exclusivas. ¡Cañón! ¿Esto qué es? Hombre, lo podría comprar, pero de momento no. Mira, armas cuerpo a cuerpo. Machete y el cuchillo tribal. Estos, creo que sí, que estos son armas exclusivas. Cuchillo tribal. Bueno, señores. De momento bien, muy bonito. Más adelante sí tengo... De hecho, esto obtenido. Equipado. ¿Qué diferencia hay? Este antiguo cuchillo se forjó en Rocaela hace cientos de años. Los guerreros Rakia lo han usado para acabar con incontables vidas desde entonces. Oye, pues mira, ya que es exclusivo lo vamos a utilizar. Venta rápida. Vale, genial. Guardamos la partida. Nuevo tutorial. ¿Vale? Realizando progresos. Esto lo paso rápido. Viaje rápido. Además, esto ya lo hemos visto muchas veces. Hay un objeto. Sí, es el objeto que estaba antes ahí y no lo podíamos coger. No creo que podamos ahora. Voy a intentar... Ahora cogeremos a la delta, pero quiero mirar a ver si puedo... Rápidamente ir a por un jabalí. Señores. Necesitamos un jabalí. Usar tirolina. Ahora subiremos otra vez, eh. No. Me gustaría ir a por un jabalí, pero me parece que nos vamos a quedar con las ganas. Coño, es que pillando otra piel de jabalí... Habéis visto que podemos pillar más munición. Y eso sería ideal. Madre mía. Por cierto, la F... Bueno... Se supone que la F es para utilizar el cuchillo. Tío, es que antes ha aparecido aquí. A lo mejor depende de la hora. Lo veo difícil eso, pero... Bueno, vamos a utilizar el ala delta. Lo hemos intentado, no ha salido bien. Pero me gustaría pillar a un jabalí. Nos falta uno, tío. Bueno, da igual. Vamos a por el ala delta. El ala delta es para la gente que mira un avión y piensa. ¿Para qué le ponen un motor? O para la gente que grita antes de ser triturado por un motor de avión. ¿Para qué decidir ir en ala delta? Bueno, el objetivo, señores... Lo voy a marcar ya. Me gustaría hoy... Hacer esto. Si morimos... Bueno... Controles. Vale, más o menos sé cómo funciona. Señores, mi objetivo es... Conseguir este campamento. Pero no sé si lo voy a conseguir. No pinta que vaya a ser fácil. Ni mucho menos. El objetivo de la historia es ese. Ve al medusa. Ahí está la torre de RAD. Bueno, ¿veis? Ya estáis escuchando golpes. Es normal. Ya os he dicho que han venido a cambiar la bañera. Ayer también estuvieron aquí. Pero hoy me han pillado grabando. Lo siento mucho, pero yo no puedo hacer mucho más. Ahora me voy a tirar, señores. Deseadme suerte. ¡Al agua! Perfecto. Bueno, me la he jugado mucho. Solo espero que no haya ningún tiburón cerca. Me quedan 20 minutos de grabación. Así que durante estos 20 minutos... A lo mejor escucháis eso. Pero es lo que hay. A lo mejor no lo estáis escuchando. No lo sé. Es que tampoco lo sé. Pero ahora el objetivo, señores, es concentrarse. Y por supuesto intentar ir a por todas. Vale, para utilizar la granada... Ah, ya sé cómo. Era creo que con la... Sí. Creo que era con la rueda del ratón. Creo que era con eso. Vale, a ver. Vamos a ir rápido. Hojas verdes. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué bonito! Señores, teníamos también puntos de habilidad. No me acordaba. Vale, este ya lo tengo, ¿no? Sí. Hostia, este nos da experiencia por tres. Preparación física. Gana una unidad más de salud. Esta sin duda... Sin medicina. Mantén Q para realizar una cura de primeros auxilios. Esta está bien, pero como tenemos curas, de momento no urge. Pero permite recuperar dos unidades de salud. Piel de hierro. Se reduce el daño por explosiones. De momento me da igual. Obtén el doble de objetos de las plantas. Hostia, esto es vital, ¿eh? Esto es para pulsar C mientras estoy corriendo. Y esto... Pusa espacio para saltar sobre un enemigo que esté debajo y matarlo. Hostia, también obtenemos cinco veces experiencia. Pulso firme. Esto creo que ya lo tenemos. Ah, no. Los efectos de las jeringuillas creadas duran un 25% más. Mejora la puntería al disparar desde la cadera. Yo creo que... Ahora mismo puede ser una muy buena opción. Señores, yo no sé si vamos a conseguir el campamento. Pero bueno, haremos lo que se pueda. Estoy luchando contra el clip derecho también. Porque ya sabéis que el clip derecho de momento no va bien. Tengo que limpiar el ratón. Y de vez en cuando haremos esas pisiones que veis, azules. Pero ahora no. Ahora vamos a centrarnos en lo que nos vamos a centrar. Tenemos que ir por aquí. Señores, estoy nervioso. No, ¿qué haces? ¿Dónde vas? Bueno, vamos a venir por aquí. Insisto, ¿eh? Estoy nervioso. No sé qué conseguiremos. Pero vamos a intentarlo. Yo en el mapa aquí no veo a nadie. Por lo tanto, estoy yendo un poco rápido. También me la estoy jugando, quizás. Oh, mini linterna. Eso puede venderse bien. Bueno, en realidad casi nada se vende bien en este juego. Dispara la jaula para liberar al animal. Si nadie te detecta, no se activará la lámina. Sí, el problema es disparar sin que me detecten. Ese es el problema, amigo. Vale, ahí hay alguien. Ya estoy viendo a alguien. Me interesa marcar a los perros. Que los estoy escuchando, no me gusta. Estoy escuchando perros, tío. Aquí arriba hay algo marcado. Quizás... Creo que se podía... Creo que se podía quitar la... La alarma para que ellos no pudieran utilizarla. No me gusta, tío. Eso de escuchar a perros y no verlos... Por supuesto, esta es la entrada principal. No sé qué ocurre si doy la vuelta. Tengo curiosidad. Esta es la típica entrada que te dejan para poder hacer cosas. Ese tío es muy agresivo. Lo veis que tiene la... Arriba pone una leyenda. Pone normal, agresivo, francotirador y todo el rollo. Eso es una pista. ¿Y a qué coño huele aquí? Vale, aquí hay uno, eh. No me gusta esto. Es difícil, eh. Me estoy estudiando la zona... No puedo matar. Lo de saquear... Yo creo que debería hacerlo. Señores. Lo malo es que el cuerpo... Algo que he hecho de menos en este juego es poder arrastrar cuerpos... Como en Metal Gear. Corre, corre, mátalo. No puedo matar, gente. Vale. Uf. Cuando te encuentres, te voy a descrypar. Si quieres seguir tu brazo a escondite. Señores, lo de los perros es vital aquí Vale, ya hay unos cuantos Y van todos por allí, van todos por allí No, tío Mierda Tío, ¿qué? ¿Qué me están viendo? Pero ¿cómo es posible? Ha pasado un coche Bueno, hemos acabado con un perro Vamos a señalar a aquellos dos ¿Se están acercando? Parece que no Aquellos dos, mira, si se alejan mejor No pinta en nada aquí No sé qué coño ha pasado Estoy un poco nervioso, amigo Amigos, guapetones Estoy un poquito nervioso Vale, lo suyo es acabar con aquellos dos, ¿eh? No hay prisa Para Oye, ¿quién me ha visto? O sea, me están viendo también Yo creo que a este lo tenemos que reventar Porque este en cualquier momento puede regresar Lo siento, pero hay que ir a por él Creo que no hay nadie cerca Bueno, es cuestión de tiempo que le dé Me va a dar durísimo Va más velocidad que yo Joder, colega Es que si voy corriendo Seguramente me acabe pillando a tiempo Sobre todo experiencia Eso es vital en este juego Experiencia Cuando quieras lo saqueas Casi me ven, tío No entiendo nada Eh Ahí, basta Ahora volveremos, ¿eh? Por supuesto Ya que estoy aquí Por lo visto hay un objeto por aquí No lo estoy viendo ¿Estará fuera? Eh, que están viniendo más Yo no entiendo nada, tío No hay nada, tío Se van Vale Ah, se está aquí Reina de corazones Ay, qué bonito Eh, que hay dinero Eso me dan muy poco Pero bueno Todo acumula Bueno, señores Vamos a intentar ir Ahí hay uno, ¿eh? Sería ideal acabar con él Vamos a esperar a que vaya hacia allí Tenemos que acabar con este Como sea Tengo muchas plantas verdes Como pase un coche Me matan, tío Venga, rápido, coño Señores Esto es muy Mucha tensión Mucha tensión Ahí hay otro coche Cuidado que viene A lo mejor no Ahora voy a correr Eso es Bueno, este cuerpo está un poco Camuflado además Hay que tener mucha paciencia Muchísima paciencia Voy a hacer algo Siempre hay que mirar Cada vez que crucemos una carretera Necesito plantas Verdes Vale, yo creo que están un poco alertas Están un poco alerta Por lo que ha ido sucediendo Hay cuerpos Y todavía no se explican Nada Sin embargo Me están viendo Cada vez que hago Algunas cosas ¿Veis? Aparece la semicircunferencia Tienen muy buena vista, tío Yo no sé quién me ve Pero En el radar Si hay alguien cerca Sale de color rojo Por lo tanto Oigo Cerdos Un, dos, tres Señores ¿Qué ha pasado, tío? Se han liberado Al pavo real Han liberado al pavo real Bueno Señores, creo que solo queda uno Vale, si escucháis ruido Yo ya os lo he advertido Os lo voy recordando Las llaves de alguien ¿Qué coño es eso, tío? Las llaves de alguien ¿Cómo un objeto se llama así? Ahí hay uno, ¿eh? Y el pavo real, tío Solo queda este, creo Vale, viene otro coche Pero de momento no están alertados Que yo sepa Han llamado refuerzos No me gusta, ¿eh? El pavo real Señores Estoy orgulloso de Nidio Es que estoy excitado ahora mismo Estoy muy excitado No sabéis lo que significa Este puesto, tío No han sonado alarmas 550 puntos de experiencia Eso es una burrada, tío Un punto de habilidad Señores Esto es Esto es Hacer las cosas bien, joder Va a ser complicado Que los 32 puestos que quedan Los hagamos así Nueva tienda automatizada En esta guarida Perfecto El pavo real este ¿Vosotros sabéis lo que se cotiza esto? Mira, se ha desbloqueado Una nueva partida de póker Un nuevo desafío de tiro Ya los haremos Dos nuevos encargos de se busca Ya los haremos Tengo miedo de liberarlo Y que me ataque El problema es Disparando se liberará Me la voy a jugar Ah, es un casuario, tío Los casuarios son raras Aves no voladoras Que los nativos de roca Solían considerar Una valiosa pertenencia Y esta es probablemente La fase La frase más idiota Que he escrito nunca No, no, no Has escrito peores Mochila llena Lo siento, pero Voy a tirar algo ¿Veis? La gema, 80 Hostia, esto Cuidado Las llaves de alguien, 10 Fotografía desgastada, 8 Concha marina hermosa, 5 Tirar No quiero salir de aquí Por si acaso desapareciera Casuario Ven conmigo Ya tenemos uno Nos falta otro Buah Es que es flipante Colegas Bueno Vamos a intentar Eh, podríamos cambiar De arma Pero no me interesa Esto es acojonante, tío Eh Vale, aparece Motoacuática ¿Has probado Apiletodrono Motoacuática Armada Armado hasta los dientes? Ahora puedes Pero cuidado con jeans La amiga morenita De aquel famoso espía inglés No le gusta que le copie Su peinado Tiene licencia para matar Bueno, a menos hemos leído Ya la información De esto Bah, tío Es que estoy flipando Todavía con esto Bueno, vamos a Coger los objetos Que hay por ahí Rápidamente Y haremos una venta rápida Quieres irte a tu casa Por aquí Hay un objeto Supuestamente Aquí estás Vamos a hacer venta rápida Sí Tenéis toda la razón Señores No os preocupéis Vamos a hacer la venta rápida ¿Veis? Esto es lo de la alarma Aquí Se puede desactivar Creo Aquí dentro Creo que hay una tarjeta De memoria Siempre creo que hay tarjetas De memoria Vale Primero venta rápida Bueno, tenemos 1.607 dólares Interactuar Ah, vale Pero es por Por eso Fetiche 23 dólares ¿Hay tarjeta o no De memoria? No parece que no Pues He vivido engañado Bueno, vamos a Coger rápidamente Los objetos Que hay por aquí cerca Y vamos a dejar pendiente Una misión Escalar Ah, vale Ah, amigo No sabía yo eso Boella o botella ¿Pone a boella? ¿O sé leer? No sé leer No lo sé, la verdad Bueno, vamos a Dejar pendiente Una misión La cabra La cabra Sí, ahora lo miro Oye, creo que este coche No lo hemos visto aún Vale, sí Lo hemos leído O sea La información de estos coches De estos vehículos Ya la conocemos, ¿no? Ya sabéis que también me gustaría Mostrarlos todos Perfecto Fuera Bueno, pues sí Estoy nervioso Pero vamos a mirar Se busca Animal Y se busca Vale 200 dólares Un pirata y sus hombres Atacan a los lugareños Desde un templo Mátalo con un chile Vale 263 metros No estamos muy lejos No estamos lejos Señores Y ahora Ya estáis viendo el mapa Que ahora Está verde todo esto Y está aquí Buf Vamos a intentarlo Sí Primero hay que mirar Cuántos hay Lo bueno es que aquí ya Con este campamento a salvo No hay tantos enemigos Desde aquí no creo que se pueda ver nada Y menos si estoy en el agua, amigo Mirad Hay unos cuantos Va a ser muy jodido Yo creo que bastante Pero bueno Vamos a intentar No me extrañaría Que en esta isla Hubiera algún objeto O algo Para rodear esto También nos va a ser Muy jodido Vale Había otro Ahí hay uno Bueno Se ha guardado la partida Por lo tanto Si muero Pues mira Yo creo que lo suyo Es rodear la isla Cuidado, eh Que es muy fácil Que te vean aquí Vale Que no se me olvide Que la uno Es esta Yo creo que lo que voy a hacer es Mientras me estoy intentando acercar Por si la cago Es dejarme este arma puesta Y reventar Y entonces Cuando ya tenga más o menos Garantizada la posición Vale Cuidado 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 Este es el capitán Hay dos ahí Bueno Ya estáis escuchando el ruido Lo siento mucho Pero ya os he avisado Ya os he ido avisando Es fácil que me vean, eh Muy fácil Sobre todo ese amarillo Ese amarillo, tío Yo creo que sería una opción Intentar ir a por él primero Dios No Que ya tengo el mono Necesito otro surtero Ya Joder Estoy nervioso, señores Señores El cuerpo lo van a ver Pero es que no Estoy muy nervioso, tío Lo han visto El clip derecho va como el culo Bueno, el objetivo ya está hecho El clip derecho va como el culo El clip derecho va como el culo Señores El clip derecho va a matar Ya lo estáis viendo Tengo que limpiar el ratón Yo lo sé Yo lo sé Tengo que limpiar el ratón ¿Dónde estáis, amigos? Aquí Señores Tengo que limpiar el ratón Bueno No hemos conseguido Estoy súper orgulloso Muy bien, Snake Me gustas Me pones Bueno, y vamos a dejar ya el vídeo Señores Vamos a dejarlo ya Cartera llena No me gusta eso Pero no me queda otra que joderme Por cierto, creo que tenía una habilidad pendiente Me gusta Eh, gana una unidad más de salud No, esa ya no puedo ponerme otra Esta puede estar bien Cuando no tengamos medicina Como urgencia Se agradece Por cierto, lo de la cartera Mochila ¿Qué necesitamos? Mochila Mochila No, creación Cartera Cartera reforzada Sí, me falta otro cuero de casuario, eh Placa esmeralda Bueno, al menos vamos a intentar pillar cosas No puedes saquear Ah, tampoco Qué lástima, tío Aquí hay una reliquia Ya la estáis viendo Ya volveremos a esta isla Pero vamos a coger la reliquia Ya tenemos otra Es la segunda Vendremos aquí Porque por lo visto hay más movimiento, eh Araña 21 Dicen que las de las arañas Son las que están más escondidas Y de momento ya tenemos dos de araña Las dos únicas que tenemos son de araña Vamos a hacer un viaje rápido Y lo vamos a dejar ya Sí, volveremos a esta isla No os preocupéis Por cierto, muelles de balsa Esto también me permite teletransportarme Ah, bueno, porque es el Claro, es el campamento Bueno, señores Pues ya está Voy a hacer la venta rápida Definitiva No, no puedo hacer venta rápida Necesito primero gastar en algo En algo que pueda utilizar ya Dos mil, eh Rifle de francotirador Este lo podemos conseguir Ya de forma Sin necesidad de gastar Y es mejor que el M700 O sea que Si tengo que comprar Rifles de asalto Puede ser una muy buena opción Si tengo que gastar Señores, voy a gastar Lo máximo que pueda Y lo digo en serio, eh Por ejemplo Este mismo Me la juego ya ¡Pumpa! Ya lo equiparé más adelante Ahora voy a hacer la venta rápida Y poco a poco Poco a poco, señores Iremos Tenemos aún espacio No mucho Pero aún tenemos un pequeño espacio En la mochila Eh, MS-16 Eh, es una versión actualizada Del rifle de asalto americano Que se remonta a la guerra de Vietnam Hoy los rifles como este Los usan los soldados De las fuerzas especiales Y los equipos de SWAT Sin nada mejor En que fundirse el presupuesto Los MS-16 De por aquí Fueron encargados por correo Eh, no todas las armas De Rock Island Tienen un paseado sórdico A ver que esperabas Bueno, señores Yo me voy a ir despidiendo ya Porque están haciendo ruido Y así lo dejamos ya Que hemos hecho un buen episodio Con lluvia Y con un puesto más Para nosotros Por lo tanto No me enrollo más Disfrutad de vuestros días Pero recordad Sobre todo De vuestras noches Hasta la próxima